Ya hace un rato que no traigo indies poco conocidos y este he querido traerlo desde hace rato ya porque es de esos juegos que no serán un portento técnico ni tampoco tienen millones y millones de billetes verdes de respaldo pero aún así tres chicos franceses reunieron en él absolutamente todo lo que se requiere para hacer un buen juego Splasher es, sin temor a equivocarme, uno de los mejores plataformeros 2D que han salido de 5 años para acá y gran parte de su atractivo es que el juego se enfoca en la diversión que otorga el reto que representa concluir cada uno de sus múltiples niveles tocando base en el estilo que se ha visto en juegos como Super Meat Boy o Celeste con escenarios cargados de elementos que nos eliminarán de un toque y agregando elementos y mecánicas propias que hacen que cada nivel sea único y que estoy seguro que intentarás varias veces antes de poder concluirlos pero que cuando lo logres sentirás como un triunfo muy satisfactorio casi te hace sentir como un pro del control la historia es bien simple, controlamos a un trabajador de Incorp, compañía que ha sido secuestrada por el doctor para hacer experimentos en sus instalaciones y con sus empleados así que nuestro protagonista deberá rescatar a cada uno de sus colegas de profesión y detener al villano en cuestión efectivamente la historia no es el plato fuerte el verdadero manjar está en su gameplay, el cual está centrado en tres colores de pintura el azul que también pasaría como agua, el rojo que nos permite pegarnos o pegar enemigos al escenario y la amarilla que funciona como un trampolín al principio solo podremos saltar y aprovechar los elementos del escenario para poder avanzar pero pronto tendremos la posibilidad de ir disparando cada tipo de tinta dándonos así la posibilidad de usar nuestro ingenio para completar cada escenario estos son extensos y sumado al reto probablemente tardarás algunos minutos en poder completarlos sí, no es un juego que vayas a poder completar en una sentada aunque es muy posible que te mantenga varias horas sentado frente a tu consola o tu PC de hecho es un juego del que tengo muchas ganas de ver un speedrun ya que se presta totalmente para esta práctica y de hecho tiene un modo de juego contra reloj por si quieres poner a prueba tus habilidades en carrera ah, pero no solo se trata de ir pasando los niveles y eliminando enemigos dentro de cada escenario encontraremos a nuestros colegas atrapados a los cuales debemos liberar y también tenemos un objetivo de tinta dorada que debemos ir recolectando en cada nivel ya que si no lo hacemos no podremos ir desbloqueando niveles nuevos por lo que obtener absolutamente todo en cada escenario se vuelve algo esencial en el tema audiovisual también es sencillo pero cumple muy bien los gráficos estilo viñetas son bastante agradables y el audio es muy agradable también con melodías que son muy pegajosas y los controles responden de maravilla este aspecto está muy cuidado y cuando te eliminen será completamente culpa tuya si quieres un juego bueno, bonito y barato esta es tu opción solo cuidado ya que es tremendamente adictivo y es muy probable que cuando te atores te mantendrá pensando como puedes superar ese tramo en el que te has quedado atascado el juego actualmente está disponible para PS4 en Steam para PC con requisitos medios en Switch y en Xbox One si tienes una de estas plataformas no lo pienses es tremendamente recomendado y bueno hasta aquí llegó el día de hoy suscríbete al canal para más reviews, datos curiosos, trucos en los shorts y demás muchas gracias por haberme visto yo fui Alex y nos veremos en el siguiente video see you later bye 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 bye